Ser parte de esta Bienal, representando a Paraguay, para mí es una nueva experiencia participar de una Bienal. Es mi primera Bienal acá en Puerto Tirol y estoy muy contenta de haberme invitado. Y la temática es sobre soberanía. Estamos eligiendo la temática de soberanía medioambiental y cultural. En la parte medioambiental estamos trabajando la parte de fauna y el malvinismo, que está muy fuerte. Es un ícono aquí de Argentina, entonces estamos trabajando como un enfoque al malvinismo y la fauna que representa a Argentina también. Que tenemos fauna compartida con Paraguay. Para mí es un placer estar de vuelta en Puerto Tirol. Es mi tercera participación y primera en esta segunda Bienal. Estoy acompañada de mi compañera de equipo, que es Griselda Morel. Y bueno, en esta oportunidad vinimos a realizar un trabajo en Totem, en la técnica cemento directo. Y nada, feliz, contenta y bueno, el estar también en contacto con otros artistas, eso es bastante motivador. Aprender, conocer y bueno, seguir creciendo en el aspecto profesional. La verdad que es una experiencia muy linda. Es la primera vez que estoy personalmente y estamos trabajando en equipo también en un evento así. La verdad que es un orgullo y un privilegio poder estar con gente tan talentosa, de tantas partes de Latinoamérica y el país. Principalmente nosotros pintamos, pero hoy estamos experimentando con técnicas que teníamos un poco de experiencia. Para también poder nutrirnos de toda la gente grosísima que hay y las maestras y las maestras que hay que nos pueden seguir enseñando con sus técnicas y sus estrategias. Así que hoy estamos afrontando también un desafío nuevo para nosotros y aprovechando lo que se pueda de esta gran experiencia. En cuanto a la técnica, es una técnica mixta. Bueno, somos ambos artistas que nos dedicamos a la pintura y en esta oportunidad decidimos jugárnosla por otra técnica un poco diferente. Jugar por ahí con el cemento, experimentar un poco y nada, probar suerte también, de alguna manera. Y en cuanto a la temática, trabajamos la figura de la abuela Cuom, Rosa Grillo, tocando un poco lo que fue la masacre en Apalpí, en cuanto a su cultura, ella como figura central, alrededor de unos instrumentos propios de su cultura también, el enviqué por ejemplo, y unos orzales que también hablan del coro Chela Lalpi. Y nada, también un poco rescatando su historia, dándole valor a su cultura y lo importante de no perderla, ¿no? Bueno, en el día de mañana, viernes 5 a las 18.30, están todos convocados para ser partícipes de esta gran fiesta de la cultura de Puerto Tirol, pero también de todo el Chaco porque se inaugura finalmente el 100% de la construcción de la fábrica cultural, que en este caso contempla lo que es la sala de teatro para 180 espectadores, con toda la infraestructura necesaria para que el desarrollo de las artes escénicas se lleve a cabo de la mejor manera aquí en Puerto Tirol, y que los artistas que nos visitan tengan realmente la infraestructura necesaria, adecuada, con los camarines, con un escenario acorde, con las butacas, así que estamos muy contentos y para eso los invitamos a todos. Vamos a contar con la presencia del señor Gobernador de la provincia y también el Ministro de Cultura de la Nación, junto a todo su Gabinete de Cultura, que nos va a estar acompañando en esta gran fiesta.